Los recursos reconocidos son una parte central de la práctica y la idea es el usuario me da una URL y vuestra aplicación va a tener que analizarla y ver lo primero de todo si es un recurso reconocido. Si es un recurso reconocido va a tener que ir a alguna API del sitio en cuestión para obtener información extendida. Si el recurso no es un recurso reconocido va a utilizar la propia página HTML, o sea, se tendrá que descargar esa URL, se espera que esa URL tenga un documento HTML y tendrá que buscar dentro de ese documento HTML la información extendida. Entonces empecemos primero por el caso de los recursos reconocidos. Vuestra práctica tendrá que funcionar con al menos tres de una serie de cuatro recursos que os damos. Podéis implementar los cuatro y eso es obviamente una mejora y también podéis implementar otros recursos reconocidos que vosotros queráis utilizando otras APIs diferentes de las que aquí mencionamos. Empecemos primero por los recursos reconocidos que os pedimos. El primero es obligatorio. Tenéis que elegir este y otros dos. Entonces este es el de la EMET. Es la información de la EMET, de la Agencia Meteorológica Española para un municipio. Entonces aquí tenéis un ejemplo. Entonces esta es la información del tiempo para Getafe. Bien, entonces imaginaros que un usuario os pone justamente esta URL que veis aquí arriba. Que es esta URL que os acabo de poner. Bueno, pues lo que va a hacer vuestra aplicación es tratar de reconocerla. Y para eso va a utilizar esta lista de dos patrones de reconocimiento. Lo primero que va a hacer es partirla por esta primera barra para quedarse con la parte del sitio y el resto lo que queda hacia la derecha es el recurso. En el sitio va a comprobar si es uno de estos dos. Si es aemet.es o www.emet.es. Y para el recurso va a mirar si tiene esta forma. Esta forma quiere decir pues toda esta cadena que veis aquí. Barra es, barra el tiempo, barra previsión, barra municipios, barra, un nombre de municipio, guión ID y un número que es este último número que veis aquí. Si tiene esa pinta, la aplicación va a entender que es un patrón reconocido. O sea, un recurso que reconoce. Y lo que va a hacer es buscar la información extendida en una API que proporciona la emet. Y esa API en este caso es una API XML que tiene esta forma. Podéis ver que aquí el patrón de la URL es todo esto que veis, www.emet.es, barra xml, barra municipios, barra localidad, guión bajo. Y el número que es el mismo número, este, que me aparece al final de la URL que me ha dado el usuario. Por lo tanto, con esta URL se puede componer esta otra URL de aquí abajo. Y el programa, vuestro programa, vuestra aplicación tendrá que ir a esa URL, voy a picarla para que veáis que pinta tiene, que será un documento XML y extraer de él la información extendida. Entonces, si os fijáis, esta es la pinta que tiene el documento. Y es un documento XML como los que hemos visto. Donde viene, por ejemplo, pues si os fijáis, por aquí viene el nombre del municipio. Aquí viene la provincia. Voy a ponerlo un pelín más grande para que se vea quizás mejor. Y aquí tenemos la predicción donde nos vienen varios días. Y para cada día nos vienen ciertos datos. Entre ellos, pues si os vais por aquí abajo, viene la temperatura máxima, mínima, sensación térmica. Bueno, ese es el tipo de información que vamos a utilizar como información extendida. Fijaros, los datos mínimos que tenéis que extraer van a ser el municipio y la provincia. Y para todos los días que tengan predicción, hemos visto que me aparece una lista de días, pues la temperatura máxima, la temperatura mínima, la sensación térmica máxima y la sensación térmica mínima. Y la humedad relativa también máxima y mínima. Y la nota de copyright. Con esa información que extraeréis del API, del documento XML, compondréis un documento HTML que lo meteréis en una string que tendrá más o menos esta pinta que veis aquí. Puede ser un div. Le digo que está en la clase de MET para después poderle poner un CSS adecuado. Le diré que en la cabecera pondré datos de la MET para Getafe, temperatura no sé cuánto, sensación no sé qué, humedad no sé qué, bueno, y una nota de copyright al final. Esto es lo que almacenaréis en la base de datos. Si recordáis, os comentaba como para cada aportación, en la base de datos tendréis que meter como mínimo la URL de la aportación, el título que le dio el usuario, la descripción que dio el usuario y la información extendida. Bueno, pues esta es la información extendida. Y en la base de datos pondríais directamente este HTML, porque una vez generado el HTML ya no va a cambiar. Entonces, lo podéis organizar de otras maneras si queréis, pero lo más cómodo es que directamente a partir del documento XML original compongáis esta información extendida y esto lo guardéis tal cual en la base de datos para luego simplemente cuando quiero mostrar información de esta aportación, pues mostrar este HTML. Bueno, y este es el primer ejemplo de patrón reconocido, que es el de la predicción para un municipio dada por la EMET. El segundo patrón, y esto ya es para que entre estos tres que vienen ahora a continuación, elijáis dos. El segundo patrón es una página de Wikipedia en español. Bueno, todos conocéis la Wikipedia, pero lo pico. Este sería un ejemplo, la página de astronauta. Y de nuevo, pues tendríais que reconocerla. En este caso es muy fácil, porque el patrón está compuesto por el sitio es.wikipedia.org y el patrón de recurso, barra wiki, barra nombre de artículo. Tendríais que localizar el nombre de artículo, porque con el nombre de artículo podéis obtener una página XML donde viene información sobre ese artículo. Y veis que la página XML siempre tiene la URL en la misma punta, es todo este chorizo que veis aquí. Y aquí, en donde pone Titles, viene el nombre del artículo, en este caso astronauta. Entonces esto es también, como os decía, una página XML. Si yo la pico directamente, pues esta es la pinta que tiene. Y de aquí tendríais que extraer, pues, alguna información en particular, esta de aquí. Que es el texto de la noticia, ya convertido a texto, o sea, no está en HTML, sino que está directamente en texto. Entonces tendríais que coger de él, concretamente, los 400 primeros caracteres, si es que tuviera más de 400. Y además, tendríais que coger también, también consultando la API de Wikipedia, la imagen esta que veis aquí a la derecha. Esta imagen de aquí, la tenéis en esta URL que veis aquí. De nuevo veis que es un chorizo, no sé qué, no sé cuánto, donde lo único que cambia es el nombre del artículo, que es este. Pues, por ejemplo, esta URL en concreto, pues nos lleva, pues, a la imagen del astronauta, en realidad a un fichero JSON, que tiene un campo, que es este que veis aquí, que es la imagen del astronauta. Si lo pico, aquí tenemos la imagen del astronauta en formato, en este caso, en tamaño de 100 píxeles. Que es lo que me interesa. Bueno, pues ahí te vienen los patrones para cada una de las dos cosas. En este caso utilizamos dos documentos de la API, uno en XML y otro en formato JSON. Y los datos que tendréis que extraer serán los primeros 400 caracteres, la URL de la imagen y la nota de copyright. Y la información extendida ya en formato HTML que guardaréis en la base de datos como un string, pues será esta, donde veis que simplemente aquí pone el artículo de Wikipedia astronauta, la URL de la imagen, el texto principal de la imagen, ya digo que los 400 primeros caracteres, para que no se haga muy largo, y, bueno, una nota de copyright de Wikipedia. Siguiente recurso reconocido que podéis elegir, un vídeo de YouTube. Formato, pues el típico para los vídeos de YouTube. Este, solo tenéis que reconocer este formato. Se pueden poner de otros, pero en principio basta con que reconozcáis este. Bueno, patrones reconocidos, el patrón de recurso del vídeo en este caso es bien fácil, y la información extendida la vais a obtener de esta URL, que veis que también, en este caso, tiene un formato bien fácil. La primera parte es siempre la misma, y al final viene la URL justamente que tenéis antes. Por lo tanto, este patrón es bien sencillo. En este fichero, bueno, esto correspondería a un vídeo, si yo veo el fichero X, el documento XML que me sirve, pues ves que tengo, ves que tengo, entre otras cosas, pues el título del vídeo, tengo también el título del autor, y tengo la URL, perdón, el HTML que yo puedo poner en una página para embeber el vídeo, para que el vídeo me aparezca ahí embebido en la página. Bien, pues esos son los datos que voy a tener que utilizar. Título, autor y vídeo embebido. Y aquí de nuevo tenéis un ejemplo de cómo se podría ver todo eso en HTML, que es lo que tendríais que guardar en la base de datos. Y el último de los ejemplos, de los casos que os proponemos para que elijáis, es una nota en Reddit. Bueno, imagino que muchos conocéis Reddit. Esta es la pinta que tiene una nota en Reddit. Entonces, bueno, la nota es esta parte de la izquierda. En Reddit se pueden subir varias cosas, se puede subir una URL, se puede subir un comentario, se puede subir una imagen. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es reconocer algunos de ellos. En principio, cuando cojáis uno como este, el patrón reconocido va a tener esta pinta. Entonces, esto es la sección dentro de Reddit, que se llama subreddit. Y luego el identificador y el título. De hecho, esta parte de aquí la podéis quitar si queréis, y sale lo mismo. Fijaros, si yo aquí me vengo a la noticia, y aquí veis que está el identificador, que es estos caracteres, y luego viene aquí el título, el título lo puedo quitar, y lo que me sale es lo mismo, esta misma página. Por lo tanto, podéis reconocer fácilmente, aunque no lo pone enunciado, con título y sin título. Cuando ya tenéis la nota, pues igual que antes, tenéis que localizar la información extendida, que fijaros que es bien fácil, porque es poner simplemente .json después del identificador. Este es el formato de la URL, daros cuenta que esta es la URL hasta aquí, quitando el título. A eso simplemente le ponéis un .json después, y os sale un JSON, que os sirve Reddit, y que tiene la información sobre esa nota. En realidad es un JSON bastante complejo, que no nos interesa entero. Nos interesa el elemento 0, dentro del elemento data, dentro del elemento children, dentro del de nuevo el elemento 0, y dentro del ya lo que hay en data. Esto es lo que dice aquí el enunciado, cuando te indica que para obtener la información extendida, los datos mínimos los obtengas de 0 data children 0 data. O sea, que vayas cogiendo esos elementos del documento XML, y a partir de ahí ya, pues obtengas, perdón, del documento JSON en este caso, no XML, y ahí obtengas el subreddit, el título, el texto, y lo que veis aquí entre paréntesis es el nombre del campo que os va a aparecer en JSON al respecto. Por ejemplo, pues self text lo tenéis aquí, que es el título, el texto, perdón, de la noticia. El subreddit lo tenéis ahí, bueno, y así veis todos los demás campos, los podéis obtener fácilmente a partir de ahí. Leeros este comentario, que también es interesante, porque, como os decía, este patrón está pensado para noticias que tienen un texto, pero a veces la noticia lo que tienen es una imagen, entonces cuando la URL tiene esta pinta, normalmente entonces se refiere a una imagen, esta URL de aquí me refiero, y en ese caso, pues podéis coger esa imagen, y podéis presentarla como tal. Entonces, echarle un vistacillo a ello, porque normalmente vais a tener, o bien el texto, o bien la URL, y lo que vais a poder hacer es, en principio, basta con que reconozcáis el texto, pero, si trabajáis un pelín, pues podréis meter también la URL. Entonces, en el caso de la URL, perdón, en el caso de la imagen, en el caso de la imagen, lo pondréis como está aquí abajo. Aquí arriba tendríais un ejemplo con texto, donde el texto iría aquí, y en el caso de abajo, tenéis una imagen, y la imagen vendría aquí. Y no es muy complicado, las imágenes siempre vienen en este formato, entonces lo único que hay que hacer es reconocerlo. Si el formato es este, es que tenéis una imagen, y la pondréis así. Si el formato no es este, es que es una URL, y entonces, pues lo podríais poner directamente aquí, porque sería una URL como esta. Sería la URL a donde apunta, perdón, el texto. Bueno, como os decía, de forma opcional, podéis reconocer también vosotros otras APIs. Si lo hacéis, por favor, incluirlo claramente como mejora, igual que si soportáis todas las anteriores, os pedimos tres nada más, si soportáis la cuatro, en la documentación de la práctica, cuando la entreguéis, aseguraros de que explicáis claramente que habéis soportado las cuatro, porque ese es el tipo de cosas que vamos a tener bastante en cuenta. Y vamos a tener aún más en cuenta el que os busquéis la vida, y pongáis otro tipo de recursos reconocidos que utilicen otras APIs diferentes. Si conocéis algún sitio que ya estáis utilizando porque os gusta, o que alguna vez habéis hecho, o que hemos usado en prácticas, por ejemplo, GitLab, sabéis que lo hemos usado en prácticas, entonces también sabéis cómo acceder al API de GitLab, entonces podríais reconocer, por ejemplo, perdón, podríais reconocer, por ejemplo, repositorios de GitLab también como recursos reconocidos. Si sabéis ir al API de GitLab y obtener información de ese recurso. Bien, en esos casos lo incluís, incluís la información y únicamente tendríais que incluir en la documentación de entrega de la práctica documentación parecida a esta. ¿Cuál es la URL que estéis reconociendo? ¿Cuáles son los patrones reconocidos? ¿De dónde estáis sacando la información de dónde está la API? ¿Qué información estáis componiendo? Etcétera. Pondríais algo parecido a esto y repito que esas mejoras las vamos a tener muy en cuenta en esta práctica y recordar que la parte opcional de la práctica da bastantes puntos. Y por último, tendremos los recursos no reconocidos, que sea cuando tu aplicación empieza a mirar la URL y ve esto no es un recurso reconocido. En ese caso, como ya comenté antes, lo que va a hacer es obtener la información del propio recurso. Entonces, va a descargarse el recurso, no va a ir a un sitio alternativo a una API, sino que va a directamente descargarse el recurso, la URL que le ha indicado el usuario y va a buscar información dentro del documento que reciba. Naturalmente, se espera que el documento sea un documento HTML. Si no lo es, pues podéis dar error o lo que queráis. Si es un documento HTML, va a buscar la información de dos maneras. Lo primero que va a tratar es de localizar si aparecen propiedades Open Graph. Las propiedades Open Graph tienen esta forma. Muchas páginas en Internet veréis que las tienen. Son propiedades meta y en particular nos van a interesar dos. En las que pone Property og dos puntos title y Property og dos puntos image. Que van a ser el título de la página y una imagen que representa a la página. Entonces, si tiene estos dos, utilizaréis estos dos para componer la información extendida. Y si no la tiene, utilizaréis el elemento title, que está en prácticamente todas las páginas. Si no estuviera ninguno de ellos, pues de nuevo podéis dar un error o lo que queráis. El enunciado lo describe un poco. Si encontráis los elementos de Open Graph, la información extendida tendría esta pinta. Entonces, en lugar de la información que componíamos antes consultando las APIs, pues en este caso tendréis información un poco de esta forma. Aquí estaría el título y aquí estaría la imagen en formato imagen para que se incluya como tal. Y si solamente habéis encontrado el título, pues más fácil la información extendida solamente será el título y ya está. Para poder hacer el análisis de las páginas HTML podéis utilizar el módulo HTML.parser que es un módulo estándar de Python. Tenéis aquí el enlace a su documentación y que es un parser SACS muy parecido al parser que ya habéis visto para XML. De hecho, los nombres de la clase y demás son muy parecidos. Entonces, podéis utilizar ese parser si queréis. Quien le apetezca, pues podéis utilizar mucha otra documentación que hay en Internet sobre cómo hacer el parsing de páginas HTML y yo recomendaría si por algún motivo preferís no usar HTML.parser utilizar el módulo Beautiful Show que es muy fácil de utilizar y es parecido a un parser DOM. No es un parser DOM exactamente, pero se le parece bastante. Entonces, podéis también utilizarlo si preferís y también veréis que es muy fácil extraer la información. Entonces, repito, este es muy parecido a los parsers DOM que hemos visto en clase, por lo tanto, espero que os sea familiar y fácil y será también como haréis para analizar los documentos XML porque tendréis que utilizar un parser SACS ahí para XML como hemos visto en clase y bueno, por lo tanto, se es parecido a esa técnica. Pero si preferís probar otra cosa, pues ahí tenéis Beautiful Show 4 que tendréis que instalar aparte porque no es un módulo estándar de Python pero que podéis instalar también. Bueno, si nos aparece que no hay información en la página HTML pues esta sería la información extendida que pondréis que básicamente es no hay información extendida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!